Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Hoy tenemos una sugerencia de Leanne. Hola Leanne. Hola Leanne. Leanne is asking us to talk about using the past. Ok. Now we talked about this subject before but we're doing this in Spanish because this is Advanced Intermediate 54. Entonces nos vemos en la segunda parte. Bueno, Cintia, Leanne dice. A ver, ¿qué dice Leanne? Una pregunta. Si digo esta mañana no he podido entrar en mi coche. Bien. Es más como pude o podía. O es mejor no decirlo de esta manera. Es que siempre he pensado que con esta mañana es obligatorio usar el presente perfecto. Y ahora no estoy segura. Vale. Con razón. Muy bien. Con razón. Vale. Sí. Primera parte. Esta mañana es un tiempo que puede ser reciente, puede ser ahora o puede ser hace muchas horas. Sí. Vale. Por ejemplo, puedes decir esta mañana y ahora son las 10 de la mañana. Entonces esta mañana es todavía la mañana. Sí. Vale. O pueden ser las 9 de la noche. Entonces esta mañana ya no existes antes, ¿no? Entonces depende de en qué parte del día estés vas a usar el presente perfecto o no. Si estoy todavía en la mañana, ¿sí? Puedo decir esta mañana he lo que sea. Esta mañana he desayunado, ¿sí? Tostadas, ¿vale? O normalmente se usaría... El presente perfecto para un tiempo en el que todavía estás, ¿no? Eso es lo importante, sí. ¿Sí? Típicamente tienes que estar en ese ese periodo de tiempo. Esta mañana, esta tarde... Este mes. Hoy. Este año, sí. Esta década, ¿vale? Pero estás todavía en ese momento. si estás en otro momento del día como por la tarde o por la noche que ya no es por la mañana entonces ya usarías el pretérito perfecto o el pretérito imperfecto ya depende de cuál necesites ¿es posible usar o la gente utiliza el presente perfecto cuando está por la tarde hablando de la mañana? sí, porque la gente dice lo que quiere una cosa son las reglas o más o menos las reglas y otra cosa es lo que digamos en conversación entonces sí, obviamente vas a escuchar a gente usar el presente perfecto para tiempos pasados pasa más aquí en España por ejemplo, más en español de España que en el inglés de Inglaterra en Inglaterra en Inglaterra normalmente no hablamos de la mañana si estamos en la tarde no hablamos de la mañana con el presente perfecto pero aquí en España sí, de vez en cuando pero nosotros podemos trabajar con esas normas de si estamos en la mañana hablando de la mañana podemos hablar de diciendo esta mañana no he podido entrar en mi coche pero si estamos en la tarde o en la noche no mejor que no pero podemos decir hoy podemos hoy no he podido entrar en mi coche y eso cuenta como todo el día ¿no? ¿sí? claro pero ayer no he podido entrar en mi coche no suena mal o el mes pasado o la semana pasada o hace tres días o no porque ya ese tiempo es pasado y no es presente perfecto sí suena un poco raro eso luego si estamos bueno en la tarde por ejemplo hablando de la mañana ¿cuál es la diferencia entre esta mañana no podía entrar en mi coche esta mañana no pude entrar en mi coche vale pues si estamos ya en la tarde y tú me dices esta mañana no pude entrar en mi coche es que no entraste en el coche no punto final o sea no entraste no pude y no lo hice ¿sí? sí si me dices no podía entrar en el coche ahí tenemos un final abierto porque puede ser que luego sí pudieses entrar o luego o no sí puede ser I was having problems claro sí pero al final lo conseguí o I was having problems and I couldn't o no sí realmente ahí ya sería depende de lo que digas la interpretación de al final sí o al final no pero si dices no pude es un hecho ya constatado que no lo hiciste no pude I couldn't es que en inglés es I couldn't en los dos sí ese es el problema I couldn't I wasn't able to I wasn't able to sí entonces el cuando usamos el pretérito no pude es una acción terminada quiere decir que esa esa acción sí ocurrió el no poder ¿sí? pero el imperfecto simplemente es una descripción de lo que estaba pasando en ese momento claro tenía problemas que no podía no podía no podía claro sí entonces no sabemos como dice Cintia no sabemos tenemos que esperar más información puedes decir esta mañana no podía entrar en mi coche tuve que llamar no sé a mi hermano o a mi padre o a no sé quién para que me ayudase y al final entré sí entonces puede cambiar el final no sabemos qué final ocurrió entonces esta mañana bueno ya hemos contestado la pregunta del presente perfecto entonces si dices esta mañana no he podido entrar en mi coche no lo sé no sé qué pensaría esta mañana no he podido entrar en mi coche yo personalmente pensaría que no has entrado no 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 he podido I haven't been able to get into the car qué pensarías tú yo que no has entrado que no has entrado no en inglés I haven't been able to get into my car this morning no no has entrado no has entrado no para mí pero tampoco estaría a cien bueno no sé la sensación es que no has entrado una pregunta entonces estamos en la en la mañana y te digo esta mañana no pude entrar en mi coche sí vale cuenta ¿verdad? sí hay una mosca es posible estar en la mañana y no usar el presente perfecto no claro porque esa acción ya está en el pasado y ha terminado y ha terminado la acción y la acción terminó con no pudiste entonces puedo decir esta mañana no he podido esta mañana no pude puedo decir las dos cosas si estoy en la mañana pero si estoy en la tarde eso de no he podido típicamente no no dicho esto para esa frase en particular de no he podido o no pude yo elegiría no he podido o sea perdón no pude entrar en el coche esta mañana no pude entrar en el coche si tuviera que elegir elegiría el pretérito antes que que el presente perfecto sí vale aunque aunque estamos hablando de esta mañana es una cosa importante que el presente perfecto en los libros a veces pone es un un pasado reciente no pero bueno sí sí o no o no 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 porque he estado en los Estados Unidos sí sí hace 20 años pero entonces no tiene no está vinculado con el el momento ahora pero también puedes usar el pretérito hablando de de hace momentos ¿sabes? oh claro mira mira entró entró Javier hace un minuto claro no no el pretérito no significa que es un pasado lejano no puede ser un pasado inmediato sí simplemente que la acción ha terminado y sabes el final no continúa es una acción o o hay varias acciones seguidas sí Juan entró cogió la bolsa y se marchó sí cuando hay una numeración de acciones generalmente es el pretérito pam 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 acción 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 ¿no? pero puede ser hace 20 segundos hace nada claro claro entonces Lian ya allí tienes la respuesta muy bien muchas gracias por la sugerencia ahora 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 vamos a hear a little word de una de las sponsors, which isn't me So me then Yeah, see this business is only, there are only two employees in this business, we are employees of this business, so Cynthia, tell us how is your, you're on your third week of the book club this time, how's it going? I think it's going really well Yeah, so that's it, going really well guys That's it, see you next week A little bit more, un poco más de chicha Cynthia Well, some of the people in the group are chatting in the chat room In the chat room, yeah, in Telegram I'm really old, chat room Sounds like 90s We met in the chat room by the way On Telegram So when they have any questions, they know they can just ask me and I'm there Sure And Some people have finished the book already Some people are starting You know, you get people that You know Absolutely Going in the At their pace Which is good But so far People that have finished the book Have liked it So I think it's a I think it's a nice It's a nice book I liked it as well Well, you were crying your eyes out Yes, I was crying my eyes out She was? Now, don't say if it was Joy or sadness I'm not going to say I don't know I haven't read the book I actually What's interesting is I actually learn Read the book Via editing Cynthia's videos Because she does a That's true Yeah So I read the book Via her Yeah, you can't read it now Can you? No, I don't need to Yeah, because I do the resumen So you get the resumen And this week is the first week of when Anna steps in as well And Anna's doing kind of like an overview of the language It's really interesting Yes It's really interesting Yeah So that's not available now No Unfortunately Because it's three weeks in However, the entire course will be available at the end What we do is we put it on a platform And you can actually do the course in your own time You get the book and you just follow Cynthia's videos So that will be available soon There are two more books already available Which is the Alchemista and then El Principito So they're both available on the website All you have to do is go into store And then look for the book club courses You'll see them come up Click on that link And then you'll get the book club Yeah Yes So the difference between a live book club Or the book club that you buy online from our website Is that on the live course Well, it's not really live I call it live because I'm there But we don't do interaction in terms of classes Because some people think we do classes We don't You receive an email It's like kind of ser socio They receive an email with the resumen of the week They know what pages they have to read every week And I do a video explaining some of the sentences or structures or words Vocalary that stand out or I think are good And I also do some grammar in written And in this one in particular Anna is also doing her part of the work Which is talking about So you do it in your own time So you do it in your own time But I'm here and we've got the telegram group So the difference is that I am there If you need me If you've got any questions You can just ask me on the telegram group It's on the live one On the live one But then if you buy it separately Of course I can't have a live chat room going on Because people will Come at different times Different times Spoiling the book for other people Yeah So I can't So it's only available for people doing it live So in the future if you want to do a live course Then you'll be also Yeah With me in the chat room Would you be doing another You'll be doing another live one next year I'll be doing another one next year But I don't know when yet Because we've got a lot of stuff going on Ok Eso es todo chicos Muchísimas gracias Leanne por la sugerencia Entonces ahora nos vamos Y nos vemos Hasta luego Adiós Entonces nos vemos No sé En el más allá Pero En el más allá no Gordo Eso suena a muerte Nos vemos en la segunda parte Nos vemos en el Como dijo el de los Simpsons Os veré en el infierno Desde el cielo ¿Te acuerdas? Nos vemos En la segunda parte ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Gracias por ver el video